A la gente de Antares, Televisión Canal 3, gracias también por la cobertura que te han dado a este evento. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, señoras y señores, corazón a todos ustedes. A toda esa gente de la Sagradina que cree en nosotros, en un sonido de radio radical. Maestro, lo dejo. Y nosotros somos la orquesta Son Familia. Para ti. Y siempre te amaré, mi amor. No me salas, no me salas. No me salas, no me salas. Me encuentro nada más y nada menos con Cecilia Escobar, voz principal de la Toya Banda Show aquí en Casa Grande. A unos instantes nada más de hacer su presentación. Gracias a Dios, soy soltera. Gracias a Dios, soy soltera, mi vida, soy soltera. Gracias a Dios, soy soltera, mi vida, soy soltera. Gracias a Dios, 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 soy soltera. Si me sigan los baños, yo me voy a robar Si me sigan los brazos, si me sigan los brazos Si me sigan los brazos, yo me voy a robar De Antares Televisión un saludo y un beso De parte de todos los chicos de String Orquesta De Antares Televisión un saludo y un beso De Antares Televisión un saludo y un beso De Antares Televisión un saludo y un beso Si me sigan los brazos, yo me voy a robar De Antares Televisión un saludo y un beso ¡Gracias!